Acción Nacional está distribuyendo un documento en todo el Estado de México donde le está exigiendo a sus militantes y amigos que se pongan a desprestigiar a Andrés Manuel López Obrador y a Delfina. Empiezan a decir ahí que hay que estarlos atacando y vinculando con el gobernador de Veracruz y obviamente el exgobernador de Veracruz, la Marana Asesina, y diciendo la cantidad de millones de pesos que supuestamente recibió Andrés Manuel. No está nada comprobado, pero evidentemente la campaña de Acción Nacional está yendo por todos lados buscando a esos simpatizantes y gente estúpida realmente que no se quiere dar cuenta de lo que está pasando. Guannabis también, porque acuérdense que hay mucho guannabí en el pan. Ellos se creen gente bien, por eso votan por el pan, o sea, se sienten bien pendeja, ¿no? Pero bueno, ellos se creen gente nice, ¿no? Y lo peor es que del caso es que les dicen una cosa bien chistosa con estos panistas nefastos. Estos panistas nefastos de pronto son prietitos, ¿no? Y se quieren sentir güeritos, ¿no? Y los güeritos de verdad se sienten superiores a los prietitos. O sea, traen una pendejada discriminadora hace tanto tiempo. Pero bueno, los pendejos se juntan también y el problema es que a veces se echan grilla como lo que están haciendo ahora. Este documento no nos sorprende a toda la gente que estamos siempre muy observadores de los procesos electorales. Acción Nacional ya lo había hecho en el Estado de Veracruz justamente en un programa que se llamó, en una estrategia que se llamó AVE Azul. Con eso ellos se dedicaban a estar estableciendo normas fascistas y nazis en todas las manzanas que había donde ellos gobernaban. Es decir, buscaban a cada jefe de manzana para que operara a favor de Acción Nacional. Iban marcando las casas para saber quién iba a votar por quién. Que tampoco es algo exclusivo de Acción Nacional. Es básico de la estrategia fascista del régimen priista. Los priistas saben perfectamente bien quién es el que vota por qué partido. Lo tienen muy claro. Y de hecho, si ustedes recuerdan cuando se hizo el fraude de 2006, una de las cosas que se mostró públicamente y abiertamente es que Acción Nacional tenía completamente en sus manos el padrón electoral y ahí decía que cada persona tenía tal tendencia política votada por fulano o por peringano. Esto que está pasando en el Estado de México no es novedad para nosotros, no nos sorprende. Lo que a mí me sorprende es que muchos compañeros de los movimientos de izquierda y en particular del Movimiento de Regeneración Nacional no tengan esa memoria, no tengan ese bagaje cultural de estrategia política y que ahora se sientan sorprendidos. No compañeros, no se sientan sorprendidos. Pónganse a investigar. Y si ustedes creen que las campañas nada más es salir con las matracas y tocar casa por casa, ya nos chingamos. Aquí estamos peleando contra un aparato de Estado. Entonces no me vengan a decir que se van a sorprender porque saben que ya van a utilizar las tarjetas de despensa porque van a estar utilizando todo esto. No es sorpresa compañeros. Y el único afán de estarse quejando me parece muy pendejo y muy de niño chiquito. Ya saben contra lo que nos están enfrentando en el Estado de México. Hay que actuar con una estrategia mucho más inteligente y más cabrona. Hay que documentar más y escandalizar más porque el escándalo es necesario por el bien común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!